Representantes de varias partes de Francia forman parte de la brigada que se ha caracterizado por el apoyo incondicional a Cuba. En Cienfuegos, el encuentro tuvo lugar en la sede provincial de la Federación de Mujeres Cubanas, donde los miembros pudieron conocer sobre las labores de la organización y el programa de adelanto de la mujer. Para nosotros es muy importante pensar esos viajes como un momento de encuentro y de conocimiento de la realidad cubana. En todas sus facetas. Y entonces para nosotros será muy importante tener este encuentro de la Federación de Mujeres Cubanas, que sabemos que es una organización fundamental en la organización social y política del país. Voilà, nous avons vu en 25 ans, effectivement, progresser la société cubana. En 25 años, hemos visto cómo ha progresado, cómo ha adelantado la sociedad cubana. Et nous savons que la Federación de Mujeres Cubanas es muy importante y muy influente en Cuba. Y sabemos que la Federación de Mujeres Cubanas es muy importante y muy influyente en todos los ámbitos de la sociedad cubana. Bien entendu, y restan encore des choses a conquérir, des mentalités, je crois, surtout a faire évoluer. Por supuesto que faltan cosas por hacer, cambiar algunas mentalidades. Ahora conocen por dentro una sociedad donde las mujeres son empoderadas y tienen participación en todos los ámbitos sociales. Más de dos décadas de trabajo conjunto han permitido la colaboración desinteresada de ambas partes, una manera de combatir la polarización ideológica que caracteriza al mundo actual. Alien Armas Enríquez, Notizur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!